El método IATS de jQuery nos exige una serie de parámetros que debemos pasarle para su correcto funcionamiento. Entre esos tenemos realmente una variedad de parámetros que integra como tal jQuery IATS con jQuery. Ya saben entonces que IATS nos permite realizar solicitudes asíncronas al servidor y en este caso entonces el método IATS nos pide siempre como parámetro URL, eso ya lo vamos a ver ahorita en el código como tal, ya les explico. URL entonces nosotros debemos agregar la URL como tal del archivo al cual vamos a hacer la petición como tal al servidor. En este caso por ejemplo el archivo PHP, entonces acá nosotros agregamos la URL del archivo como tal. Tenemos también, bueno entonces, otra configuración como tal de nuestro método que es ACCEPT. Tenemos por ejemplo ASYNCR que nos permite, bueno ACCEPT es un parámetro que podemos pasarle, opcional, que permite pasar el tipo de contenido enviado como tal al servidor. Pero entonces no vamos a trabajar como tal. Vamos a ver cuál es lo que más nos interesa. Este que es ASYNC, que nos permite, si es asíncrono como tal, eso es un parámetro booleano, verdadero o falso. Obviamente como nosotros vamos a trabajar con IATS y IATS es asíncrono, siempre va a estar este parámetro en true. Estos valores de parámetro como tal, siempre van, el nombre del valor como tal, dos puntos, y el valor como tal que vamos a poner a dicho parámetro de configuración como tal del IATS. Entonces en este caso asíncrono siempre va a ser verdadero porque vamos a trabajar de manera asíncrona como tal con el IATS. Integra por ejemplo el parámetro caché, que queremos que se muestre el más N, si o no, en la caché como tal. True o false. Tenemos, por ejemplo, content type, que es el que nos permite, acá nosotros le agregamos este parámetro, identificar qué tipo de dato, o perdón, qué tipo de contenido como tal vamos a pasar al archivo que hemos puesto acá en URL. Si, en este caso cuando trabajamos con método POST, si, lo que siempre le ponemos es Application XW Form Unlock Urlen Codet. Eso ya lo vemos ahorita para mejorar el entendimiento. Si, ese método, la cabecera como tal, le vamos a pasar al archivo que va a hacer el trabajo a parte del servidor. También tenemos, por ejemplo, data, data, nos permite, data es donde nosotros podemos pasar los valores POST, obviamente dependiendo de cómo queramos trabajar el método IATS, si por el método POST o por el método GET, son los métodos nosotros de paso de variables como tal que podemos trabajar, si. Como cuando, recordemos que en un formulario común y corriente nosotros tenemos un método en el form que es POST o GET. La parte de GET obviamente que es paso por URL o POST que es la parte de la cabecera como tal del archivo que es por donde pasan los parámetros. Entonces, data recibe o agregamos o pasamos aquí los valores que queremos que pasen como tal al archivo que va a ejecutar el código en el servidor. Obviamente, el CAMLE integra una serie de datos que nos permite identificar el tipo de datos como tal que nos va a responder al servidor, si va a ser de tipo HTML, de tipo JSON o JSON como tal, que en sí JSON es una RAID que nos responde al servidor. luego en el JavaScript le hacemos un tratamiento como tal y lo ponemos a trabajar la respuesta como tal hay otros métodos obviamente son variados los que existen en este método de AJAX por ejemplo TYPE nos permite ingresar el tipo de método que vamos a a usar el type nosotros lo agregamos si queremos pasar por ejemplo si podemos el parte de type es el tipo de petición que se hace tanto por el método POST o GET obviamente por defecto es GET y entonces aquí por ejemplo type ya nosotros agregamos POST dentro de paréntesis dentro de comillas perdón y obviamente aquí hay otras cantidad de métodos que podemos trabajar como tal entonces vamos acá al archivo y vamos entonces a empezar así la explicación del método AJAX como lo podemos trabajar POST AJAX 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 AJAX